Música Como se quiera, como te quise, andas la herida por una traición Desvenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón De ti te fuiste, aventurera, y el pecado regresó a mí Ya no te quiero, ya de mancharme, que estamos mejor, miraré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchando tu corazón Corazón, por el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchando tu corazón Corazón, por el pecado Como te quise, como te quise, andas la herida por una traición Desvenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón De ti te fuiste, aventurera, y el pecado regresó a mí Ya no te quiero, ya no te quiero, ya de mancharme Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchando tu corazón Por el pecado de tu corazón Por el pecado No te quiero, ya de manchando tu corazón No te quiero, ya de manchando tu corazón